Si estás bailando, no te detengas Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer ejercicio, te voy a chacarro ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato ¿Quién dijo que no se puede? Hacer algo distinto, ¿qué importa que no se ve? No es para pa' llorar, no alcanza pa' que la suene Quizás no estamos al libre de los que sí la tienen Consiguen la fama, pero no la mantienen Ya sé que esto es algo que aún los fans no entienden Mientras tenga un buen ritmo, eso los entretiene No dicen la verdad porque no les conviene No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando Bailando, bailando ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer ejercicio, te voy a chacarro ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato Poco intelecto pero me tienes respeto desde la clase alta Hasta el ghetto, me gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco Escucho como hablan a mis espadas porque suena el eco No es un secreto, esto es Caribe y Neto Hacer más botón, gozo el reto y que lo diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer ejercicio, te voy a chacarro ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video